Un like y avienta a Juanito. ¿Ya? Ya, ya puedo ir. Kima, tú cántala, hija. Cántala, mi amor. Un conciertito. Kima, tú cántala, hija. Kima, ven. En las indirectas entre Karol y César Pantoja y cada vez las cosas se ponen más feas. Pero también ha salido a la luz hablar. ¿Adivinen quién? Juan, no. O sea, casi vienen muchas cosas más. Aparte, César ha publicado esta foto donde obviamente está en la casa de su hermano. Publicado ahí recién saliéndose de bañar. Y también han celebrado a la familia Jokelox el cumpleaños de Johan Beauty, quien es el maquillador de la lindura mayor. Y César sigue subiendo fotos estando soltero. Solamente él en la casa de su hermano. Y eso no es todo. Porque más adelante vamos a ver a Kima, Juanito, cantar y nadando, en verdad. Sirenita, de flechita, de flechita. Flechita, mi amor, flechita. ¡Flechita! ¡Ay, esa sirena! La nada re bien. Verdad que Jema siendo tan pequeñita y para la edad que tiene, que bien nada. En verdad, miren, nomás ella solita se mete debajo del agua. En verdad que están chiquititas, pero recordemos que desde que nació, desde muy chiquitita, Kimberly y Juan llevaron a Kima clase de natación. Y miren nomás, las clases sí dieron efecto porque a Kima le encanta estar en el agua, a pesar que ya está anocheciendo. ¡Nosotros, sirena! Salí y respira, eh. ¡Canta, niña! Mira la sirena, ya llegó ya. ¡Llegaste, mi amor! ¡Sirena, ven, ven, ven! Nada con nosotros. Una, dos, tres. Mira, mira, esta sirenita. ¡Oh, mi Dios mío! Vueltitas y todo, eh. ¡Wow! Kimberly sigue monetizando más. Así es, si tú quieres ver más contenido, solamente pagas y para que veas porque la lindura le saca provecho, dinero a todo lo que le ve y obviamente en Instagram ya se pueden suscribir y ella va y monetiza muy fácil. Por otro lado, Karol Castro compartió esta foto con sus hermanas, obviamente ella es la mayor y aparte ya se le ve un poco más tranquila después de toda la polémica que ha pasado, ¿no? Incluso está saliendo más seguido para que no esté en su casa metida llorando como lo estuvo los primeros días. Juan, nos está terminando. Voy a grabar un video. Ya, estudianta de mi mamá, suerte. Mucha gente está preguntando ¿Juan va a permitir que su hijo De que obviamente él siendo el padrino Del bebé, el hijo de su hermano Este alejado por mucho tiempo Yo digo que no, que acá van a pasar las cosas Juan está esperando que todo se calme Para que él entre al taller Porque recordemos que es hijo no solamente de Karol Castro Sino también de César Pantoja Y de Forlay tiene derecho a verlo Así que las cosas se van a complicar Sí, eso sí está confirmado Porque recordemos que ahorita Karol Castro está molesta No lo quiere ver a la familia de Cookie Lock Pero va a tener que verlo y hablar con ello Por el bien del bebé, ¿no? Entonces imagínate todo lo que va a pasar Y recordemos que Juan puede grabar todo y todo Para que todo salga a la luz Esperemos que no se compliquen las cosas Porque los dos tienen un hijo Lo que sí está haciendo es hacer y grabar contenido Con otra chica como que para darle celos Porque lo más raro es porque ¿Por qué solamente grabó con Dani Alfaro? ¿Por qué no grabó con Guilmoy Rostro? ¿O otro participante? ¿O con César por último? ¿Por qué graba con Dani Alfaro? Obviamente y justo una rubia Obviamente para sacarle celos a Karol Castro Mientras que ella para con el bebé Y eso no es todo gente Porque cada vez salen más audios Más reveladores Donde dicen de que Karol Castro Manipulaba mucho a César Pantoja Como un muñeco ¿Será cierto o será mentira? Dicen que la relación La que más mandaba y mandoneaba Era Karol Castro Que César Pantoja no lo dejaba opinar Ni hacer nada Pero hay otros que apoyan a Karol Castro Diciendo de que no Que eso es falso ¿No? Y bueno Obviamente ahora El Heys ha ido contra Dani Alfaro Porque es la chica que ha grabado Con César Pantoja Y sabiendo la polémica Que está de la infidelidad Y por qué se presta para eso ¿No? Pero yo creo que un TikTok No es como que tan culposo ¿No? Y depende del contenido Que uno haga Pero sí Dani Alfaro está visitando regularmente Muy seguido Mejor dicho Todo el Team Fenix A la casa de la Kimberly Luisa Para grabar videos En su canal Y obviamente De por eso ha grabado junto A César Pantoja Pregunta yo Juro por Dios Que era tan perfecto Juro es por Dios Ay es la canción Juro es Arranca la moto Que hay la borra Arranca la moto Ustedes creen que eso es muy fácil O sea de que eso fue hasta ahí nomás No gente Karol Castro también hizo lo mismo Y mucha gente dijo Que feo que se termina así ¿No? Que o sea Hay gente que dice Que Karol Castro Le dé otra oportunidad A César Pantoja A pesar de todo lo que hay Ustedes creen que sea cierto O sea que merece otra oportunidad Porque dicen que han tenido Una relación muy bonita Otras personas dicen Que han tenido una relación Muy tóxica Y aparte otras personas Dicen de que no Porque ahorita César Pantoja Está disfrutando con Daniel Faro Con otras mujeres Y no está preocupado Por su familia Ya sea por el bebé Y por Karol Castro Incluso mucha gente La ha criticado Porque César Pantoja En los videos anteriores Donde le hacía broma Karol Castro Era muy mala con ella Y no le daba ni para comer Ya que se escucha algunos audios Mientras que Karol Castro No está deprimida A para saliendo A veces visitando Domilipa A fiestas Ahorita se ha ido A un bowl A jugar Así que así Para en la calle O sea mal mal No le está pasando Incluso esta entrevista Viene después La gente se preguntará ¿Cuán seguirá queriendo A Karol Castro? O sea le seguirá pasando ¿O se volverá Otra enemiga Como Kenia O ustedes que dicen ¿Cuán aún perdonará A Karol Castro Después de lo que le dice A su hermano Y supuestamente Que la manipulaba Y todo eso? La persona que pregunta Por la lindura Mayor Toda preciosura Ella obviamente Recordamos que tenía Una bonita relación Con Karol Castro Incluso la apoyó En su modelaje En verdad el cuerpazo Que se cargaba Ahí antes de estar embarazado Un hombre Tiene un cuerpazo Ahora como que Se adelgazó un poquito Pero ella también Subió un video Con otro chico Llamado Steve Y las redes También se encenderen Cada uno está haciendo Un video con personas Diferentes Para sacárselos Al uno al otro ¿Por qué será? ¿Qué pasó? Tenían planes de bodas De casarse Karol y Castro Hasta querían Tener más hijos Y darle un hermanito A mini César Pero al parecer Todos los planes Se fueron Al tacho de basura ¿Por qué? Porque Karol Castro No quiere dar Segunda oportunidad Incluso la comparan Con la lindura mayor Ya que dice Que obviamente Kimberly Por el amor Por el amor que se tiene Y todo eso Pero Karol Castro Sería muy diferente Te vendió una mañe